Bueno, y ahora sí llegó el momento de recibir a nuestro próximo participante. El jurado está más que seguro que en algún momento, dentro de muchos años, porque es muy pequeño, él va a llenar estadios. Tiene un talento indiscutido. Cada día toca mejor. ¡Fuerte el aplauso para recibir a nuestro rocker de la noche, Nicolás! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 talento que tenés, la alegría con la que haces lo que haces, la alegría contenedora. Como decía recién Joaquín, yo que fui una niña artista, lo importante y lo trascendente para un ser humano que es que la familia banque, que haya amor, pero sobre todo que haya alegría y que haya un entendimiento de que vos no dejas de ser un niño, por más de que parece que tuviera 60 años, no dejas de ser un niño, no dejas de ser un niño jugando, curioseando, investigando y que eso no lo pierda nunca porque eso es lo que lo va a hacer crecer porque si no, la sensación que tengo es que cuánto más vas a crecer, más allá de la estatura que si vas a crecer un poco más. Digo, no tocaste el techo, entonces mientras vos sigas disfrutando, mientras vos sigas investigando, mientras vos sigas interesado en ser feliz, te juro que vas a crecer siempre un poquito más. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias. A ver. ¡Oh, dale, dale, Nico! ¡Oh, oh, oh! ¡Dale, dale, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Eée, Nico! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay, Dios mío! Bueno, yo le quiero dar las gracias a la producción una vez más porque nosotros no nos vamos a olvidar nunca de Nico, eso está claro pero además de verdad me emocionaba mucho por vos Nico que este despliegue este apoyo de la producción porque uno puede entender que es propio de la televisión pero no es así, la televisión bien podría hacerse en el escenario liso y llano y que el talento de cada quien lo ocupe y ya sin embargo, esto que hacen preparar ese stage en el medio del escenario principal con las luces, con el fondo permitiéndote vivir la experiencia que seguramente te va a acompañar el resto de tu vida, pero a esta edad que tenés yo sé que no te lo vas a olvidar nunca y por eso le doy gracias a la producción porque le regalan algo a este chico que tanto nos ha regalado a nosotros que es único realmente pero esto te lleva a esta edad porque porque corresponde que te llegue, ¿sabes? las cosas no son casualidad las cosas no suceden por casualidad las cosas suceden porque hay un plan divino porque hay una magia dando vuelta alrededor de las personas que hacen magia es hermoso lo que haces sos hermoso vos y estamos muy felices de haberte conocido te queremos mucho, Nico igualmente, muchísimas gracias igualmente, dice listo pero que manera bueno, nos tendríamos que despedir con todo, ¿no? porque vale, hijo cuidado ahí cuidado acá vean jajajajajajaja jajajaja jajajajajaja jajajaja salivamente cuidado pulais pulais jajajaja pulis jajajajajaja jajajaja jajajajaja una vez tal ¡Vamos a seguir un cumple!